Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, es un gusto saludarnos. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bueno, antes de que comencemos la clase, consulto, ¿tienen alguna duda, algo que quieran comentar? ¿Tienen alguna consulta? Gracias. Una pregunta, licenciado. ¿Las calificaciones de la tarea que entregamos, será que ya las tendrá o estuviéramos más? No, todavía no. Yo sé que solo aquí son más de 100 alumnos, entonces, solo que yo tuviera un equipo de personas que calificaran todo, ¿verdad? Entonces, yo le voy a agradecer que me haga tiempo para poder ver la calificación. Porque además no solo atiendo esta sección, sino atiendo otras secciones, ¿verdad? Entonces, como comprenderán, yo tengo que ver todos los trabajos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Vamos a ver, Alejandro. Ronaldo dice, con una pregunta, ¿cómo puedo, con una pregunta, ¿cómo puedo, que pueda venir el examen? Con preguntas directas y con precisios. Bueno, el examen va a ser parecido al examen, el primer examen parcial. Gracias. Vamos a ver, otra consulta, jóvenes. Para las personas que todavía no tengan información sobre los exámenes, les voy a trasladar. Bueno, esta información ya está en módulo. Les voy a mostrar ahorita. Aquí pueden ver ustedes. En la pantalla aparece el aula virtual de la sección D. Entonces, en la parte, ustedes van bajando. Y aquí tienen, vean, dice programa y calendario de exámenes. Le dan clic acá. Y aquí les va a aparecer el contenido en los exámenes del primer parcial, del segundo parcial y del examen final. Igualmente, regresan. Y aquí tienen ustedes. Le dan clic en el calendario del segundo examen parcial y les va a aparecer la información. Aquí lo tienen. Eso quiere decir que el examen de comunicación va a ser el 21 de abril a las 18 horas. Bueno, ya está resuelta esta información. Vamos a ver. Entonces, si no hay otra consulta, jóvenes, vamos a comenzar la clase. Aquí también les tengo en la presentación de hoy. Está la información referente al examen. Aquí también tienen ustedes la información sobre los exámenes. Esto, como les dije, lo pueden localizar también en modo. Vamos a comenzar entonces. Vean, hoy vamos a trabajar la acentuación. La acentuación es básica, es fundamental para la redacción. Ustedes están estudiando una carrera en la cual van a tener que redactar constantemente, ya sea desde la perspectiva de un abogado o desde la perspectiva de un notario. Por lo tanto, ustedes no se escapan de la redacción. Y por ello es importante que desde el primer semestre tomen conciencia de la necesidad de que no pueden seguir ni redactando ni teniendo la ortografía que ustedes traen de educación media. Ya estamos en el nivel de educación superior y por lo tanto, la redacción como la ortografía, ustedes la deben de tener a un nivel igualmente superior. Si ustedes me preguntan cómo pueden lograr una mejor acentuación, saber dónde van las tildes, pues, hay una forma muy sencilla y se llama lectura. ¿Qué leer? ¿Qué leer? Bueno, cualquier cosa. Pueden leer periódicos, revistas, pueden leer documentos en internet, libros impresos. ¿Qué tipo de libros? De cualquier tipo. Novelas, ensayos, poesía, lo que ustedes deseen leer. Pero, por favor, lean. Si ustedes no leen, sencillamente no van a poder superar el actual nivel de ortografía que tienen. La acentuación es el acento que destaca una sílaba de una palabra frente a las demás que la componen. Destaca una unidad lingüística frente a otras de su mismo nivel. ¿Qué es una unidad lingüística? Una unidad lingüística es una sílaba. Veamos, por ejemplo, la palabra unidad. ¿Alguien me puede descomponer en sílabas la palabra unidad? A ver, jóvenes, ¿quién se anima? ¿Qué es una unidad lingüística? ¿Qué tan difícil será separar en sílabas la palabra unidad, jóvenes? Unidad. Muchas gracias. Ven, es muy sencillo. Igual, cuando se escucha un mensaje, no se perciben todos los tonidos de cada unidad, ni de cada frase, por igual. Veamos la palabra mensaje. Mensaje tiene tres sílabas. Men-sa-je. Pero como bien dice este texto, en la palabra mensaje hay sonidos diferentes en cada ciudad. ¿Cuál es la sílaba que tiene el mayor peso en sonido de mensaje? Entonces, lo que tenemos que hacer es sencillamente repetir la palabra. Men-sa-je. Men-sa-je. ¿Se dan cuenta? El peso lo tiene sa. Men-sa-je. Eso quiere decir que en la palabra mensaje, el acento está en la sílaba sa. Unidad. Igual, en la palabra unidad, el acento está en la sílaba dan. Uni-u-ni-dan. Ven. De esa forma, logramos identificar dónde está el acento. El tono, el timbre, la intensidad y la cantidad hacen que unos sonidos resalten más que otros, estableciéndose un contraste entre ellos. Esto significa, vean, cuando yo leo el tono, el timbre, la intensidad y la cantidad, hacen que unos sonidos resalten más que otros. A eso se refiere. A ese ritmo musical que tiene el idioma. El español es un idioma que en su mayor parte tiene palabras graves. Es la característica del español. A diferencia del francés, que la mayor parte de palabras son agudas. Entonces, cada idioma va a tener una forma concreta de manifestarse. Al hablar, se agrupan los sonidos en sílabas para formar las palabras, haciendo recaer en una de ellas el acento principal. Las demás llevan un acento secundario. Veamos la palabra secundario. ¿En qué sílaba está el acento, el sonido más fuerte, jóvenes? A ver, en la palabra secundario, ¿en qué sílaba está el acento más fuerte, el sonido más fuerte? En da, en un secundario, exactamente. En uno, usted no dice secundario, ¿verdad? O dicen secundario. No, decimos secundario. Secundario. Ahí está la fuerza. Ahí está el acento. Hay dos tipos de sílabas, según la acentuación. La primera es la sílaba tónica. Tiene el sonido más fuerte. Fíjense que en español, en una palabra, solo puede haber una sílaba tónica. Las demás son sílabas átonas, que no tienen acentuación. En una palabra, puede haber muchas sílabas átonas. Veamos la palabra sílaba. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra sílaba? La i, sí. La i, no. La sí. Exactamente. Si usted dice sí, si usted dice i, ahí no hay sílaba. Lo que me está mencionando es una vocal. Estamos hablando de sílabas porque la palabra sílaba se descompone de esta manera. Sílaba. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde tiene el acento la palabra sílaba? En sí. Sí. ¿Verdad? Esa es la sílaba tónica. Esa es la sílaba tónica. Es el sonido más fuerte. Y las demás son sílabas átonas. Vean. Esas que sonríen son sílabas átonas. Veamos la palabra acentuación. ¿Dónde está el acento en la palabra acentuación, jóvenes? Esa es la sílaba tónica. La última sílaba es sion, no es on. ¿Verdad? Porque ustedes lo que estaban haciendo era esto. No. Vamos a ver mañana los bitongos y los hiatos. Para que comprendan cómo es la separación. Entonces, acentuación. Esa es la sílaba tónica. La que tiene el mayor peso. Mientras que las otras, las que estoy subrayando ahorita, son sílabas átonas. Átonas quiere decir que no tienen mayor acentuación. Su acentuación es secundaria. Hay dos clases de acentos. Tenemos el acento prosódico o fonético. Es el que expresamos de manera natural cuando estamos hablando o estamos escribiendo. Es una intensidad respiratoria con que se destaca una sílaba en las palabras. No se tilda. Ahí tenemos los ejemplos de mueble, palacio, sombrero. Estas palabras tienen el acento prosódico. Porque ustedes no ven ahí la tilde. Pero existe la tilde. Perdón, existe el acento. Y aparte tenemos el acento ortográfico. El acento ortográfico es la tilde. Es el signo que se coloca sobre la búcal acentuada. Entonces, aquí tenemos... Estos dos. Pantalón. Gálvez. ¿Ven? Ahí tenemos, entonces... El acento ortográfico. También conocido como tilde. Aquí vamos a ver, entonces, el acento prosódico y el acento ortográfico. En la parte superior tenemos el prosódico. Palabras acentuadas sin tilde. Solo en la pronunciación a nivel fonético se escucha. Tenemos pared, salud, leyes. ¿Ven? Ese es el acento prosódico. No tiene tilde. Pero tenemos que darle el peso del acento prosódico. Igual la palabra universidad. La palabra universidad tiene acento prosódico. Porque no se tilda. Pero cuando ustedes dicen universidad, ¿dónde está la sílaba tónica? Edad. Universidad. Es una palabra con acento prosódico. Ahora, el acento ortográfico. Un signo que está señalado en la vocal acentuada mediante una raya que se llama tilde. Y tenemos corazón. Salió. Cóndor. El nombre de este curso, comunicación, tiene acento ortográfico. Tiene tilde. Tilde. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el acento prosódico y el acento ortográfico? La tilde. El acento ortográfico no usa tilde. El acento ortográfico sí lleva tilde. Y tenemos también el acento ortográfico. Aquí está. En el acento ortográfico existen tres formas concretas. Tenemos el normativo. Responde a reglas que obligan a su uso. Tenemos camión y triángulo. ¿Verdad? Ese es lo que vamos a ver en unos momentos. Y tenemos el acento diacrítico. Vean ustedes. El acento diacrítico es aquel que está referido a palabras que se escriben igual, pero significan diferente. Tienen un significado diferente. Por ejemplo, tenemos él y él. El él con tilde es un pronombre personal. Así decimos. Él trajo la pizza para que comiéramos. Él ganó el examen de comunicación. Ahora, el artículo determinado, él, es diferente. Pero ya estamos hablando de el camión, el examen, el aula, el parque, el árbol. ¿Ven? Es totalmente diferente como pronombre personal y como artículo determinado. Entonces, vamos a usar el acento diacrítico para diferenciar esas dos palabras. Lo mismo sucede con la palabra te. Te puede ser pronombre personal. Te quiero. Te busco. Te entrego el libro. Y el té, que se refiere a una bebida, fría o caliente. El té de pericón, el té de manzanilla, el té chai. ¿Ven? Esas son las diferencias. Ahí estamos usando el acento diacrítico. Aquí lo tenemos. Se utiliza para diferenciar las palabras que se escriben igual. Igual, pero tienen diferente significado. Y tenemos también el acento enfático. El acento enfático quiere decir acento con énfasis. Es cuando expresa una interrogación. ¿Qué hora es? ¿Cuándo vas a ir? ¿O cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Oye, exclamación. ¿Cuántos años hace que no lo veíamos? ¿Qué bien suena ese aparato? ¿Ven? Entonces, en estos casos, estamos usando el acento enfático. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto, jóvenes? No, doctor, estamos bien. Entonces, ahorita vamos a ver el acento ortográfico. El acento ortográfico tiene reglas muy definidas sobre qué palabras se tildan y qué palabras no se tildan. Y comenzamos con las palabras agudas. Lleva la intensidad de acentuación en la última sílaba. Se tildan las que terminan en vocal. Aquí tenemos, perú, sofá, comión. Se tildan las que terminan en n, s o vocal. Tenemos camión y ciprés. ¿Se dan cuenta? Se tildan las que terminan en vocal, como perú, sofá, comión. También se tildan las que terminan en n y s. Camión, ciprés. Las demás palabras no se tildan. Solo las que terminan en vocal, en n y en s. Las demás no se tildan. Aquí la tenemos. Vean, acentuación. Tipo de palabra aguda. Sílaba tónica está en la última. Ahí la tiene. Se acentúan cuando terminan en n, s o vocal. Tenemos ahí los ejemplos. Café, camión, andrés. Sanción, cojín, bebé. Después, país. País, edición. Televisión, Canadá. Todas esas son palabras agudas. Y no se acentúan cuando terminan en otra consonante que no sean n y s. Ahí tenemos maíz. Raúl. Baúl. Amor. Papel. Cantidad. Dental. Especial. Emprendedor. Taller. Ven, esas palabras, entonces, no se tindan. Esas, entonces, estamos hablando de las palabras agudas. Ahora, veamos las palabras graves o llanas. Llevan la intensidad de acentuación en la penúltima sílaba. Se tildan las que terminan en consonante, que no sean n y s. Ahí tenemos el ejemplo. Subututi, débil, Sánchez. Se tildan cuando finaliza en dos vocales. Si la primera es débil y sobre ella recae la pronunciación. Aquí tenemos entonces. Mío, mío, míos, tía. Dí, A. ¿Ven? Entonces, estas son las que se tildan. Se tildan, si se dan cuenta, es totalmente lo contrario de las palabras agudas. Porque las palabras agudas se tildan aquellas que terminan en vocal n y s. Aquí no. Se tildan las que terminan en consonante, que no, no, que no sean n y s. Se tildan cuando finaliza en dos vocales. Si la primera es débil y sobre ella recae la pronunciación. Ahora, no llevan tilde las palabras terminadas en vocal y en n o s. Ven, cabal, lo que le he estado diciendo. Es lo contrario de las palabras agudas. La excepción son palabras como bíceps y tríceps. Que son graves o llanas, pero llevan tilde pese a que terminan en s. ¿Verdad? Son excepciones. Antiguamente se tildaban este, ese, aquel, cuando tenían la función de pronombre. En la actualidad ya no. La red aconseja no tildarlos. Actualmente tenían un carácter diacrítico, ¿verdad? Para evitar confundirlo con la misma palabra que tenía autosimplicado. Pero bueno, la Real Academia Española aconseja no tildarlos. Cuando son adjetivos tampoco se tildan. Este libro es interesante. Se refiere a este. Este libro es interesante. Esto, eso, aquello, no se tildan porque son neutros. Antiguamente, aquí estamos con la acentuación. Entonces, tipo de palabra, llana o grave. Sílaba tónica, ahí está. Vean, jóvenes, es la penúltima. Se acentúan cuando acaban en consonante, que no sean n, s, o cal. Ahí tenemos el ejemplo como móvil, carácter, félix, fácil, lápiz, árbol, césped, azúcar. No se acentúan cuando se produce un hiato y acaban en consonante, como María, biología. Cuando terminan en n, s, o vocales. Magia. Zapatos. Problema. Pesca. Concejo. Partido. Tortilla. Ya. Entonces, esta es la acentuación de las palabras canas o graves. Ahora pasamos a las esbrújulas y sobreesbrújulas. Son las que tienen el acento de la antepenúltima sila. En este caso, todas las palabras tildan. No hay ningún argumento para otimitarles. Aquí tenemos escándalo, bruja, esbrújula. La palabra esbrújula es esbrújula. Las palabras sobre esbrújulas tienen el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima. Las palabras sobrújulas tienen el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima. Y como dije aquí, todo acetita. Aquí tenemos este espléndidamente. Espléndidamente. Aquí tenemos entonces la tabla. Tipo de palabras. Esbrújulas. Sílaba tónica se ubica en la antepenúltima. Vean, ahí está el cuadrito de color anaranjado. El circulito, perdón. Se acentúan todas. Todas las palabras esbrújulas se acentúan. Entonces, tenemos estos ejemplos. Esbrújulas. Número. Técnica o técnico. Bárbaro. Tónico. Túnica. Mínimo. Parásito. Teléfono. No se acentúan, se acentúan siempre todas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya todas estas. Ahora veamos. Ya en un cuadro donde están en todas. Empezamos del lado derecho. Agudas. Sílaba tónica en el último lugar. Recuérdense, la sílaba que se pilda es la tónica. Cara. Col. Col. Llevan tilde cuando terminan en vocal. N. S. Col. Olirí. Sartén. Compás. Esas son las palabras agudas. Ahora veamos las palabras llanas. Las palabras llanas. La sílaba tónica se ubica en el penúltimo lugar. Ahí tienen ustedes. Está sobresaltado. Ta. Ventana. Llevan tilde cuando no terminan en vocal. N. S. Ahí tenemos cáliz. Árbol. Túnel. Y por último tenemos las palabras esbrújulas. Sílaba tónica en antepenúltimo lugar. Ahí tenemos bolígrafo. Llevan tilde siempre. Ahí tenemos los ejemplos. Sábado. Médico. Pájaro. También existen las palabras compuestas. Las palabras compuestas son aquellas que surgen a partir de dos palabras sencillas. Llevan tilde las palabras compuestas con la palabra. Palabra metro. Kilómetro. Por supuesto. Esa es la palabra compuesta. No se filan las terminadas en litro y grado. Pero también tiene otra razón. Porque son palabras ya graves. Ectolitro. Ectolitro. Esa es una palabra. Es una unidad de medida. Para los reyes. Eso significa entonces que vamos a juntar kilómetro. ¿Verdad? Y va a ser una sola kilómetro. No se filan las terminadas en litro y grado. Lo que les dijo el electrolito y miligrado. Cuando una palabra simple entra, formar parte de una compuesta, se escribirá con la tilde que llevaba anteriormente. Ahí tenemos ágil, porque normalmente es así, ¿verdad? Ahí está. Ágilmente. Ábilmente. Entonces, lo tenemos. Ahí está. Ahora veamos los monosílabos. Los monosílabos no se tildan. Ahí tenemos fue, vi, vi, vió. Se van a tildar los que llevan acento diacrítico. Ahí tenemos el, pe, pe, vi. Pues aquí lo tenemos. Él escribió una carta el viernes pasado. Él es precisamente el pronomio. Entonces, se actúan los monosílabos que llevan acento diacrítico, ¿verdad? Como están ahí. Pero los otros sí van a llevar. Bueno, vamos a ver entonces. Y, por último, tenemos el acento ortográfico empático, que es el acento con énfasis. Se tildan las palabras cuando responden a una interrogación. O también con cualquier forma que tengamos de interrogación. ¿Verdad? No se tildan las palabras cuando responden a una interrogación, a una pregunta. ¿Quién dejó esa ropa en el sofá? Vean, tildamos entonces, ¿quién? ¿Quién dejó esa ropa en el sofá? Y también se tildan cuando se usan como admiración o exclamación. Ahí tenemos, ¿cuánto calor hace la costa? Y de arriba, ¿quién dejó esa ropa en el sofá? Está meditando una respuesta. ¿Cuánto calor hace en la costa? En este caso, no. Si no hay saludos, pues no hay problema. ¿Verdad? Pero lo que se dijo ya. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda de lo que acabamos de ver? No, doctor. Bueno. Perdón, licenciado, yo solo tengo una pregunta acerca de los monasílabos. A ver, dígame. Este, más que todo, el acento o la títica, no sé cómo sale. Ahí está. ¿Cuál es su duda? No le entendí correctamente acerca de que no se tildan y los que sí se tildan. El acento ya. Vamos a ver. Eso se los había dicho anteriormente. Se los voy a, le voy a mostrar la explicación porque ahí está más claro. El acento ortográfico está el normativo, que es el que busco las reglas. Las reglas que se refieren a las palabras agudas, a las palabras graves y a las palabras en brújulas. Ahora, el acento diacrítico se utiliza para diferenciar funciones gramaticales. Estamos hablando, ahí ustedes pueden ver en la parte inferior, dice, el acento diacrítico se utiliza para diferenciar las palabras que se escriben igual, pero tienen diferente significado. Entonces, el acento diacrítico es el que va a diferenciar a él y él. ¿Por qué vamos a diferenciarlos? Porque él, con tilde, es un pronombre personal. Él escribió una obra. Él trae la pizza. Él es mi padre. ¿Verdad? Entonces, como ven, nos estamos refiriendo a una persona. A través de un pronombre. Ahora, él, como artículo determinado, no se va a tildar para hacer la diferencia con el pronombre personal. ¿Cómo usó él él? De cualquier forma. El coche. En otros países, a los vehículos se les dice coche. El camión. El árbol. El gato. El alacrán. El sol. El alacrán. ¿Ven? Entonces, este artículo determinado es diametralmente opuesto o diferente al pronombre personal. Por eso vamos a usar el acento diacrítico para diferenciar una misma palabra, pero que tiene dos significados diferentes. Ahí tenemos otro, otra palabra monosílaba, que tiene esa diyotira. Tenemos te. Y te. El primer te es un pronombre personal. Te quiero. Te he buscado toda la vida. Te traje un té de manzanilla. Ven, ahí estamos entonces. El té está sustituyendo a una persona. Ahora, veamos el té y té, ¿verdad? Té tiene pronombre personal y té como sustantivo. Como pronombre personal es lo que le decía, pero te busco, te llamo. Y el té, que se refiere a una bebida. Ustedes, por ejemplo, las abuelitas nos dicen, cuando las personas tienen dolor de estómago, es bueno que se tomen un té de pericón. Ven, ese té es diferente al otro té. De te quiero, te admiro. Aquí estamos hablando del té como bebida fría o caliente. Ya ven que en los supermercados y en los mercados uno puede encontrar ahora té frío. ¿Verdad? Quiere decir que existen esas dos formas. Y así hay otras palabras que tienen esta misma circunstancia. ¿Me queda claro, compañero? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Licenciado, disculpe, sobre las palabras esdrújulas. Sí. ¿Cuál es su duda? ¿En dónde llevan el acento o cómo es la regla? Ahí está. Sílaba tónica en antepenúltimo lugar. Tenemos el último, el penúltimo y el antepenúltimo. La palabra esdrújula es una palabra esdrújula. Llevan tilde siempre. Ahí tienen en la parte inferior, sábado, médico, pájaro. ¿Verdad? Esas son las palabras esdrújulas. Lo importante es que ustedes sepan dónde se ubica el golpe mayor en una palabra. Ese golpe mayor se llama acento. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No sé si le quedó claro, compañera. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a hacer unos ejercicios. A ver, una de las siguientes palabras es... Aguda. ¿Cuál de esas palabras que están ahí es aguda? ¿Cuál es aguda? Fajín sería... Fajín sería... Fajín. Fajín, exactamente. Porque el acento está en la última sílaba. ¿Verdad? Ahí está también la sílaba tónica. ¿Qué palabra hay que poner ahí? Las esdrújulas. Exactamente. Las palabras esdrújulas... Esdrújulas y sobresdrújulas. Exactamente. Esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde siempre. Siempre, siempre. Las palabras llanas llevan tilde. ¿Ustedes deciden si nunca, si terminan en NS o vocal? Si no terminan en NS o vocal, lo siento. Si no terminan en NS o vocal. Exactamente. ¿Verdad? Las palabras monosílabas, según las normas de acentuación, nunca llevan tilde. ¿Verdad? ¿Siempre llevan tilde? Solo llevan tilde para diferenciarse de otras palabras que se escriben igual. ¿Cuál de esas opciones es la correcta? La última. La última. Solo llevan tilde para diferenciarse de otras palabras que se escriben igual. Exactamente. Las palabras monosílabas. Ya les dije a ustedes, las palabras monosílabas son las que tienen una única sílaba. Sí, no, él. Esas son monosílabas. Entonces, se van a tildar cuando hay problema de que se escriben igual, pero se pronuncian, tienen un diferente significado. Entonces, ahí vamos a usar el acento diacrítico. Solo una de estas palabras está escrita correctamente. ¿Cuál de esas es? Ágil, ágil. Ágil, ágil. Ok, perfecto. El golpe de voz en las palabras sobre rúculas se cae sobre... La antepenúltima. ¿Dónde dice? Antes de la antepenúltima. Antepenúltima. Exactamente, antes de la antepenúltima sílaba. Los diptongos y diptongos llevan tilde cuando siga la regla general de acentuación. La tilde se colocará sobre la ruta abierta del diptongo o diptongo. ¿Es correcto o incorrecto? Correcto. Bueno. ¿Se tildan o no se tildan estas palabras? Sí. ¿Por qué se tildan? Por el diptongo. No estamos hablando necesariamente. La primera no tiene diptongo. Esa es compuesta. La segunda sí tiene... Dos palabras iguales. Vamos a dejar eso allí, porque lo vamos a trabajar después cuando hablemos de diptongo. Solo una de estas palabras está bien separada siláricamente. ¿Cuál de ellas es? Habitación. Habitación. Caía. Caía, caía, caía. Caía, exactamente. Habitación está mal separada. Isaeta igual. La palabra que está correctamente es caía. Bueno. Estamos jóvenes, entonces. ¿Alguna otra duda en torno a estas... A la... A la acentuación? Sí. Bueno. Licenciado, una pregunta. Si no tienen... Disculpe. Disculpe con una pregunta, licenciado. ¿La acentuación viene en el examen? Sí, como no. Muchas gracias. Bueno. Si no tienen más dudas, jóvenes, entonces vamos a... Vamos, nos vemos mañana. Mañana es el día viernes, es el último día previo al examen del segundo examen parcial. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si nos va a hacer favor de subir una más.